1. Fábrica de hielo 2. Fábrica de hielo 3. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 9. 10. 10. 11. Desde 1980 hasta el año pasado, en que en todas las actividades nuevas acabamos de ver la fábrica de hielo en escama, que, como decíamos, ya está el proceso de mantenimiento y de hielo, y lo vemos ahí en medio de los hielos de los hielos, y ahí en esas dos naves centrales que vemos más altas, se procede a la reparación de arregles, entrechos, aparejos de los barcos, que son dos naves con tronco, igual a los hielos a cada una de estas dos naves. Bueno, pues como vemos, los almacenes de los compradores mayoristas, un total de 16, como decíamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!